El Ejército de la República La toma Pavón, Pavón, ya recortó, Pavón, ¡Gol! 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 ¡Demota Pavón! Lo que sucede cuando hay un resbalón y tienes... Vamos a ver a Chará para Dorland, Dorland se anima, ¡Dorland golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pavón! Inmediatamente después nos iremos a fútbol en serio con todo el recuento de la jornada ¡Atención Pavón! ¡Gol! 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 ¡Dorland Pabón le pegó con alma, vida, corazón, rencor, ilusión, potencia... Lucas Albertengo, Lucas Albertengo en el remate, le queda a Dorland Pabón. ¡Gol! ¡De Rayados! El otro jugador es Pablo Jaques con el número 89. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Dorland! 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 ¡Gol! ¡Al rinconcito papá! ¡Ahí la metió! ¡El gol! ¿Será Dorland? ¿Es Gallardo? No señor, que la tocó. ¡Dorland abajo! ¡Gol! 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 ¡De Rayados! El capitán Dorland Pabón. ¡1 a 0! Es con la Copa del Mundo como el doctor quería. ¡Atención con el disparo! ¡Gol! Yo no sé si se tira de donde está parado la hud. En vez de recorrer la portería, yo no sé si se tira, se lanza exactamente donde está parado y es ligeramente cómplice. Es un remate brutal. Dorland Pabón es el que le pega. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Dorland Pabón! Quizá González puede hacer algo. Pero ya decía yo, hay mucha gente ahí. Mucha gente ahí que le puede trapar. Y Dorland Pabón está haciendo el primero del partido. Sigue en esta transmisión a través de Urivisión Deportes. ¡Dorland! ¡Gol! ¡Qué balazo acaba de sacar Dorland Pabón extraordinario! ¡Golazo de Rayados! Así está arrancando el partido apenas al minuto con 40 segundos. ¡Rayados le está por ir! Va a enfrentar a Hugo Ayala. Sigue con ella Pabón. Pabón sigue con ella. Le va a pegar desde ahí. Pabón, Pabón, Pabón. ¡Gol! 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 ¡Golazo! Se quitó a uno, a dos, a tres, a cuatro. ¡Y le pegó por abajo! Dorland Pabón al 38. Hace el gol de la... Penal sobre Avilés y después una mano del defensor también del conjunto. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Pabón! ¡Gol de Rayados! ¡Lo consiguió! ¡Gol! Molina, linebacker Molina toca la pelota para Dorland. ¡Viene Dorland! ¡Saca el tiro! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de rayado! ¡Golazo de rayado! ¡Qué gol acaba de hacer Dorland Pavón desde la salida de Janssen! ¡El servicio! ¡La definición! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de contragolpear! ¡Estupendo Janssen! ¡Papón! 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 ¡Se va a animar! ¡Se abre el espacio! ¡Viene Dorland! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol de locura! ¡El gol que bárbaro en final! Pero ahí quedó y Fernando Guerrero pone calma tanto dueñas y habla con el uruguayo. ¡El pelotazo, el primero gol! ¡Gol! 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 Con AT&T términos y condiciones en ATT.mx ¡Qué golazo, Dorland Pavón! ¡Vino de la banca para hacer un golazo, Dorland Pavón! ¡Qué pedazo de anotación al ángulo imposible para Luis Balagón! ¡Los rayados ganan 1 por 0, Alberto García Aspe! No, lo habíamos comentado, ¿no? Este jugador le pega de maravilla después del área de larga distancia que tenían que aprovechar y bueno, en la primera opción que tiene Dorland Pavón le pega golazo, impresionante con la potencia. Y también como diciéndole al técnico, pues te equivocaste, ¿no? ¡Dorland Pavón! ¡Qué tiro! ¡Golazo! ¡Golazo de Dorland! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Dorland Pavón! ¡Qué pedazo de gol del colombiano! ¡Prepara! ¡A punta! ¡A la esquina! Por eso pone dos en la barrera, sabía que él iba a pedir, no, ¿qué gol? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Pavón la metió en la esquina! Y Monterrey está ganando dos goles a cero. ¿A dónde la metió? ¿De lado el arquero? Eso sí, ¿eh? Ahora, es imposible pegarle mejor a la pelota de como lo hace Pavón en este... Muy bien, Jonathan, y aquí Mesa me parece que deje la buena. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ferroñado! ¡Golazo de Dorland Pavón donde la metió! Y lo que hace el fútbol, si no ataca la defensa, no vemos este gol. Así es, es un espléndido gol. No puedes pegarle mejor a esa pelota. El producto es un tiro de esquina. No puedes pegarle mejor a esa pelota. No puedes pegarle mejor a esa pelota.